¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a grandes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede haber peligro en esa jugada Posesión para Griezmann Vanega Franco Vázquez Pelota para Vanega Tiki-taka, tiki-taka Qué bien juega Le pega Vázquez Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdas el balón Recuperarlo lo antes posible Juega con Vanega Se ha quedado solo y atención que puede centrar Se ha lanzado en solitario y de momento está imparable Juega usted por favor No, no, por favor usted, faltaría más Balón para Filipe Luiz Saúl Correa Gaby Peligro, peligro Coque Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Juega con Vanega Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Bersalico La jugada lleva peligro Escudero 120 segundos más por delante, es el tiempo añadido Dos minutos Dos minutos, dos minutos me parece bien No hay motivos para añadir nada más Manolo Diego Costa Clan pasa al hueco de Costa Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga El árbitro señal al final de la primera parte con empate a cero La primera mitad ha terminado con empate en el marcador Quizá los de casa podían haber hecho algo más, ¿no Paco? Están en su línea en cuanto a nivel defensivo se refiere Manolo, pero arriba no están acertando Diego Costa Gran pasa al hueco de Costa Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga El Atlético de Madrid pone la pelota en movimiento en la segunda mitad El árbitro está atento y cobra la falta y marca tiro libre Correa Gran pasa al hueco de Costa Correa se ha de ir dentro ¡Golazo! Con este gol se adelantó en el marcador Pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa Esto es lo que nos gusta Igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador Estaba muy cerquita de la portería Y no le ha temblado las piernas a la hora de Chuta No ha dudado ni un instante Manolo Claro que si falla se tiene que meter debajo del césped Otra vez la pelota en movimiento, ya sabe en cara del Atlético Pelota para la banega ¡Golazo! 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 Bersalico Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria ¡Golazo! ¡Golazo! Retrasa la bola Da en el poste Allá va con ganas de comerse al rival Eso es gol casi cantado Al poste una vez más Han sido contingentes que han sacado a Turner Pero ahora, cuidado que hay que defenderlo Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo Vamos a ver una cosa, van perdiendo y al entrenador no le estaba gustando lo que estaba viendo Puede que haya aceptado con esta decisión Correcto Antonio Ruiz ¡Golazo! ¡Golazo! Vamos a ver de la pelota de Madrid ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos! Les trae un balón para ellos dos solos. Mezcado. Juega en compañera. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Corta el pase y puede haber contraataque. Gabi. Griezmann. Leide la ventaja para el Atlético. Bersalico. Puede haber peligro en esa jugada. Se la quita por el lateral del terreno del juego. Combina con Jesús Vito Navas. Jeter. Le devuelve el pase. Atención, saque de bando. La pelota ha tocado en uno de los contrarios. De momento les va bien con este equipo. Así que solo hace cambios menores. Están jugando bien. Están jugando bien. Pero el entrenador habrá pensado que un hombre de refresco tal vez le vendría al pelo en estos momentos. Señores, acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir. Griezmann. Con pase abriendo el espacio de la banda. En Solskjaer. Franco Vázquez. Juega con Marega. Desde ahí podría incluso tirar. En Solskjaer. El pase es interceptado. Gaby. Diego Costa. Escudero. En Solskjaer. Javi. Diego Costa. En Solskjaer. se lanzó al suelo por todas y tocó al jugador el contacto parece claro y la falta es dura parece que el colegiado acertó Kiage, Sarabia, casi consigue arrebatársela, según mi reloj estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro el árbitro no corta el gol, Sevilla y deja seguir combina con Jesucristo Navarra, la defensa le aprieta e intenta aguantar el eférico la jugada acaba pronto y toca a Borrera a presionar, Pitolo Felipe Luis, Coque esto no es un partido de fútbol, esto es un rondo está en situación de colocar un buen pase pierde la posición y el balón queda suelto coque corta el cuero intenta aguantar la bola por muy poco, que pena que hubiera estado en posición antirreglamentaria muy buen trabajo del asistente, que estaba bien colocado para ver la posición antirreglamentaria no era nada fácil, Manolo perfecto hermano, a pie de campo falla el pase y lo recupera el rival va con el público local, está que se sale con su equipo y puede ser una oportunidad importantísima para ellos ya te digo Manolo, aquí nadie ha dicho la última palabra y todavía pueden sacar partido a esta ocasión el Atlético sigue ganando por la vínima y ahora controla la posición fuera, le toca sacar el portero el balón cambia de dueño ahí puede haber una oportunidad ese pase al hueco puede hacer daño se la va a jugar y evita el peligro desviando el disparo pondrán el balón en juego desde la banda en campo contrario Sarabia no consiguen encadenar tres pases seguidos roba la pelota a ocasión de peligro Sarabia nada y dispara uy que rabia da que se te escape una victoria tan poquito el final y que subidón para el rival seguro que los minutos que quedan van a apretar al máximo si señor esto es lo que se puede conseguir cuando uno trabaja y no se resigna ha sacado ese gol que le da el empate no se han venido abajo en ningún momento ni incluso cuando parecía todo perdido un golito para cada equipo uno a uno en el luminoso se juega en atención los dos últimos minutos posesión para Trisman Felipe Luiz Diego Costa el árbitro me parece Ruiz Cañave cuatro si esto se va a alargar demasiado Manolo por fin sabemos cuánto añade el árbitro la hinchada está con el alma en vivo todavía pueden llevarse la victoria Sarabia ya tienen el balón ahora a atacar entra con decisión y le quita el esférico aunque no lo controla que bien pone el cuervo por delante para proteger el cuero le pega Vázquez buena acción del arquero este córner es vital para las aspiraciones del equipo córner bien sacado que mal despeje cuidado porque todavía continúa el peligro Pitolo camino libre para el Atlético de Madrid puede centrar abre la jugada retrasando el partido estaba ahí chapó para la defensa Kiägger ya lo ven tienen la victoria a toda costa y no van a dejar de ir que ocasión tan buena con reflejos como ha evitado el gol ahí sí que el portero ha estado providencial con esa buena acción ha salvado el empate para su equipo por lo menos de momento un córner de manual despeja del centro mercado Jesúsito Navar estos 90 minutos de juego no han servido para decidir quién se lleva el partido el partido en el partido Diego Costa la pasa al hueco de Costa Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga. Correa. Gran pase al hueco de Costa. Correa se debe ir dentro. Allá va con ganas de comerse al rival. Eso es gol casi cantado. Vamos a ver una cosa. Van perdiendo y al entrenador no le estaba... ¡Gobin! Nada y dispara. ¡Les pega Vázquez! Buena acción del arquero. Quieren la victoria a toda costa. ¡Qué ocasión tan buena! Algunos futbolistas no pueden ya ni con las botas. Y yo no puedo ni con el micrófono. Pero tenemos una prórroga por delante. La emoción la tenemos asegurada. Fernando Torres... Bersalico... Coque... Vitolo... Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. Otra vez se la da. Está en disposición de disparo. Le está apretando las tuercas y puede liar la parda. Filipe Luis. Diego Costa. Balón dividido y en tierra de nadie. El Sonsi. ¡Excelente pase al espacio! ¡Menuda oportunidad! ¡Vitola! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso es lo que yo llamo un gol! El técnico se puede poner la medalla porque ha marcado el gol el hombre que empezó el partido del banquillo. ¡Menudo revulsivo! ¡Ya está el gol! ¡Y es que se veía venir Paco! Claro, Manolo, desde que ha empezado el partido no han dejado de mirar a la portería rival. El balón venía de tan cerca que el portero es que no lo ve hasta que no lo tiene encima. Al Sevilla le corresponde tomar la iniciativa para remontar la desventaja. ¡Layun! ¡Navas! ¡Sarabia! ¡Jesucito Nava! ¡Y detiene sin problema! ¡Es que no la ha peinado bien! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡El Sevilla intenta crear peligro en la portería rival! Magnifico aguantando la presión y escondiendo el esférico. ¡Sarabia! ¡El gol está casi ahí! ¡Casi marca su segundo gol! ¡Ese pase profundo y acertado es buenísimo! ¡La retrasa ahora! ¡La atrapó el porterazo! ¡Aún queda por disputar la segunda parte de la prórroga! ¡Adiós! ¡Ya rueda la pelota en esta segunda parte de la prórroga! ¡Qué partido estamos viendo, Paco! ¡El árbitro pita falta contra el Sevilla! ¡Fuerza, pasión y ánimo que salen de la zona ocupada por los hinchas del Atlético de Madrid! ¡Ahora veremos cómo enfrenta esta el encuentro! ¡Libergoso! ¡Abregoso tiene que matar! ¡Más cargosas de donde sea para darles una alegría! ¡Diego Costa! ¡El cabezazo a la flojita! ¡Acaja fácilmente! ¡Pelota para la manera! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Filipe Luis! ¡Pincono! ¡Paco, no te despises ahora que puede llegar el contraataque! ¡No ha sabido trenzar la jugada de ataque! ¡Hay que trabajar más esa conexión de pase! ¡Toma la turba y yo no la quiero! ¡Intenta aguantar la bola! ¡Filipe! ¡Cogito al ataque del Atlético de Madrid! ¡Filipe Luis! 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 ¡Vamos con los últimos cinco minutos de la prórroga! ¡Me gusta cómo pone el cuerpo entre el defensa y el balón! ¡Hasta aquí han llegado buen robo de cuero! ¡Quedan cuatro minutos para que se acabe esto González! ¡La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico! ¡Presión para Godin en defensa! ¡Intenta mantener el balón en su poder! ¡Gabin! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Nueva suerte! ¡Y el balón rozado por el portero se marcha por encima de la portería! ¡No! 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 ¡ Creo que le pegó demasiado arriba El árbitro señala al final del encuentro el término de la prórroga Correa, gran paso al hueco de Costa, Correa sale a vivir dentro Vamos a ver una, Rosaban perdiendo y al entrenador no le estaba ¡Codid! 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 ¡Le pega Vázquez! ¡Buena acción del arquero! ¡No lo ven! ¿Quién es la victoria? No a Costa ¡Qué ocasión tan buena! ¡Excelente! Pasa el espacio ¡Menuda oportunidad! ¡Se troua! ¡Mitola! ¡Mitola! ¡MBuena suerte! ¡Mítola! ¡M倒!